Para combatir la inseguridad en el municipio de Tulum se instalarán 150 cámaras de videovigilancia que estarán enlazadas a corporaciones policiales. Para de esta forma se dé un municipio seguro a la gente, señaló el tesorero municipal de Tulum, Edgardo Díaz Aguilar. Este proyecto contempla la erogación de unos 50 millones de pesos y ya se empezaron a colocar las primeras cámaras en sitios estratégicos. En el momento estamos ya instalando un proyecto de cámaras, más de 150 cámaras en todo el municipio, estamos trabajando de la mano con la asociación de hoteles para que vean ellos que realmente hay un interés muy importante de nuestro municipio en atender este tema y necesitamos de estos recursos para poder cubrir estos montos que son muy necesarios para el municipio. Prácticamente es entre 50 y 60 millones de pesos, es un proyecto a tres años, ya se están instalando, hace prácticamente seis meses y hay algunos avances que el presidente municipal ya estará mostrándole a los medios. Bueno, está aumentando muchísimo, quiero decirte que Tulum es un lugar que tiene mucho movimiento, que hay mucha compraventa de propiedades, tenemos prácticamente entre el 15 y 20% de diferencia al año pasado. Eso quiere decir que las inversiones siguen llegando y eso quiere decir que es un municipio que está creciendo de manera ordenada y que tenemos que mostrarle eso a los inversionistas y darle las facilidades. La idea fundamental es combatir la inseguridad y otorgar a la comunidad y empresarios en general oportunidades de crecimiento económico. El tesorero municipal, Edgardo Díaz Aguilar, dijo que hoy día Tulum mantiene un crecimiento en contribuyentes ante la llegada de inversionistas, por lo que hay que emprender este tipo de acciones para darles tranquilidad a estas personas. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.